Con diversas actividades académicas dirigidas a la comunidad estudiantil, la Universidad del Magdalena celebró en sus instalaciones el Día del Contador Público. Para que recordemos esos inicios de nuestra profesión que se remonta más allá de los años 50, pero que viene tomando ese auge a partir de la Ley 145 de 1960. En la celebración participaron estudiantes de todos los semestres del programa de contaduría pública, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, quienes compartieron en un espacio dinámico y productivo alrededor de su profesión. Siento que servirá mucho para mi crecimiento profesional y feliz porque justo este año la Universidad cumple sus 60 años y hacer parte de este gran equipo de manera presencial es muy satisfactorio. En el marco del evento se dio apertura al consultorio empresarial y contable de Unimagdalena para la atención física y se presentaron a los estudiantes que se desempeñarán como voluntarios en este escenario de servicio para la comunidad. Precisamente la caracterización para poder vincular a los estudiantes al consultorio principalmente deben haber cumplido el 70% de los créditos académicos como primera medida. Como segundo, haber cursado o estar cursando la asignatura de tributaria 2. El consultorio básicamente es una iniciativa de responsabilidad social que busca promover espacios de atención permanente y personalizada en temas de orientación contable, tributaria y fiscal. Es decir, brindar un acompañamiento, un asesoramiento a personas que no cuenten con los recursos disponibles para un asesoramiento especializado en temas de orientación tributaria. Esa es la muestra del desarrollo que está presentando la Universidad ante su servicio social, donde el núcleo de apoyo fiscal es eso. Fue creado para generar una responsabilidad social, donde las personas, los contribuyentes puedan acercarse aquí ante la Universidad a presentar y a solicitar apoyo de la parte tributaria. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.